Yo canto porque algo debo hacer Y pego un grito por amor a la niñez Y a los pobres de mi América Yo canto a la esperanza y a la fe De aquel soldado y del paciente de HIV Del maestro, del alumno y el chofer Y al que no quiera cantar puede saltar este track Puedes seguir al mundo que calla Canto a pulmón por la juventud Canto al que lucha como luchas tú Canto al derecho de ser humano Canto al recuerdo del más olvidado Y canto con mi vida y canto con mi voz Le canto a Dios Le canto a Dios Yo canto Yo canto por la paz en la frontera Por unos cuantos que hacen del amor su guerra Y al que es libre a pesar que lo secuestran Y al que no quiera cantar puede saltar este track Puedes seguir al mundo que calla Canto a pulmón por la juventud Canto al que lucha como luchas tú Canto al derecho de ser humano Canto al recuerdo del más olvidado Canto con mi vida y canto con mi voz Le canto a Dios Canto con mi vida y canto con voz Le canto a Dios Canto a pulmón por la juventud Canto al que lucha como luchas tú Canto al derecho de ser humano Canto al recuerdo del más olvidado Canto con mi vida y canto con voz Canto a pulmón por la juventud Canto al que lucha como luchas tú Canto al derecho de ser humano Canto al recuerdo del más olvidado Canto con mi vida y canto con voz Canto al derecho de ser humano Canto al derecho de ser humano